bueno amigos aquí estoy transmitiendo del parque nacional corcovao desde el lugar donde surgen las noticias ahí viene toño pisote y aquí hay un niño tortuga que está fresquito hay dos ahí está el otro los acaban de poner esta mañana y toño pisote le encanta comenzar el día con huevos de tortuga y allá viene el cómplice detrás vealo el sofilote negro viene corriendo atrás de toño pisote vea no me pidan que salve esto que lo espante porque aquí estamos en un parque nacional y a mí no se me permite interferir así que vamos a ser simplemente espectadores de lo que va a pasar aquí de ahí viene toño pisote toño pisote tiene un sentido el olfato increíble ahorita van a ver que tan pronto como él ve al rastro de la tortuga va a saber que hay un nido fresco y va a empezar a acabarlo allá está el otro esperando que toño pisote abra el nido para comerse lo que sobra vamos a acercarnos para ver la reacción de toño pisote velo 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 ya casi llega el nivel la tortuga y no lo han abierto todavía vea cómo se alegra ya se dio cuenta que este nido está fresquito y ya empezó buenos días toño pisote que va a desayunar hoy huevos de tortuga este nido está intacto nadie lo ha abierto toño pisote es el primero yo sé que muchos dirán por qué no hizo nada por qué filma si no los va a salvar bueno si nosotros estuviéramos no existiéramos esto va a pasar esto es parte de la cadena alimenticia es lo que pasa todos los días solamente que nadie lo filma y de ahí está el voluntario el asistente eso me hizo mucha gracia porque venía toño pisote y el sopilote negro corriendo atrás porque él sabe que toño pisote abre el nido y entonces los buitres no pueden abrir el nido entonces ellos se valen del pisote para que abra y luego ellos se comen lo que lo que sobra de esta toño pisote trabajando poniéndole ganas vamos toño de duro ahí está me gusta ver este tipo de asociaciones bueno en este caso el beneficiado es el sopilote porque él no puede acabar pero toño pisote sí entonces el sopilote sigue a toño pisote a veces van hasta dos o tres sopilotes atrás de del pisote esperando que abra el nido hoy toño pisote tiene mucho que comer que este solo un nido pero aquí a la par tenemos otro nido yo creo que ya encontró los huevos vamos a acercarnos un poco vamos a ver ahí está vea qué gordo está toño pisote comer huevos de tortugas ahí está ya sacó el primero del sopilote a ver si le roba un huevo a veces se lo roba se pase lo quito jajaja que bien es inteligente se lo quitó este año pisote para nada le gustó lo que le hicieron y ahí va el sopilote por otro qué bueno ahí está ahí está el sopilote esperando que toño pisote saque el huevo ahí está ahí está quítese lo se lo va a quitar se lo quitó dos pero usted es más inteligente que toño pisote ahora sí ahí va toño pisote por el tercer huevo vamos toño pisote no se deje que le quiten el desayuno ahí está ahí está sigue trabajando doño pisote es como decimos en costa rica nadie sabe para quién trabaja ahí está ahí está excavar en la arena no es fácil porque se vuelve a caer la arena y se tapa otra vez el nido pero vea que el buitre si es inteligente es eso pilote negro ahí está quítese lo va a quitar se lo va a quitar no se animó esta vez ya le quitó dos el tercero no se animó el buitre va a ver qué le roba qué par de ellos ay cómo me encanta este tipo de relaciones donde uno siempre está el vivillo que se aprovecha del trabajo del otro ahí está uno trabaja y el otro nada más se aprovecha del trabajo del otro ahí está toño pisote excavando ahí sacó otro huevo vamos a ver qué hace el buitre si se lo logra quitar no se anima no se animó esta vez bueno pero le quitó dos qué bueno bueno esto es como decimos la historia de una muerte anunciada ya desde que yo vi el a toño pisote vení sabía que este nido tortuga no se va a salvar y pisote hay un montón este es un macho solo pero en cualquier momento aparece la manada donde son los un montón y no va a quedar nada el lío pero la estrategia de las tortugas es salir a poner en en masa entonces salen muchas tortugas todas las noches y más de alguno de los niños logra sobrevivir o incluso algunos de los huevos que quedan al fondo logran sobrevivir bueno nos tenemos que ir porque este video se está haciendo muy largo bueno